Música 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 Porque la sangre no salve, que estima de tu cuerpo en el dolor Por el camino de la pared, que arregla la paz y el caos El niño de tu amor, al tiempo de caminar todo a los pies El cantador de llores de la iglesia, el cantador de llores El cantador de llores de la iglesia, el cantador de llores de la iglesia Gracias por ver el video